Música Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video del canal Y bueno amigos en esta ocasión vamos a abrir los packs Recuerden que estos packs desde el día de ayer se encuentran disponibles Y van a estar hasta el 4 de enero si no me equivoco Y hay dos variantes, uno de 400 y el otro de 2000 créditos Yo me he comprado ya 10 packs de los de 2000 Así que vamos a abrir estos packs Yo no pude traer el video el día de ayer por cuestiones de tiempo Y en la noche pues me dediqué a hacer el directo Así que ya no pude subir el video Así que vamos a abrir estos 10 packs que ya me compré Espero me toquen los personajes Recuerden que están dando el personaje este del imago de pan de jengibre Y el Oscar Duende Navideño Así que vamos a abrir estos 10 packs de 2000 créditos que ya me compré Vamos a ver que suerte tenemos Son personajes legendarios No, no nos tocó ninguna carta legendaria así que vamos a revelar todo El emblema está muy chido Igual los skins Recuerden que estos skins eran exclusivos si comprabas tu suéter de navidad Y ahora resulta que los sacaron en packs La verdad no entiendo que es lo que piensa Y si Pero bueno Me imagino que la gente se molestó Los que compraron su suéter para tener estos skins Se habrán molestado la neta Bestia, si tengo mala suerte No me toca ninguna pinche carta legendaria Pero no hay pedo Tenemos créditos suficientes Para seguir comprando packs hasta que nos toquen los personajes Ahí está, aquí tenemos una legendaria Así que vamos a abrirlo poco a poco Quiero que me toque el Oscar duende Y es a huevo wey, pinche suerte wey El Oscar duende navideño ya lo tenemos Nos hace falta Eli Mago Esperemos que en estos últimos 6 packs Nos toque Y no tengamos la necesidad de comprar más packs Aunque creo que si voy a seguir comprando Si no junto el set de armas Pues me voy a seguir comprando packs Ninguna carta legendaria Ninguna Vamos a revelar todo Nos quedan 3 packs Carta legendaria No Vamos a revelar todo Creo que ya tengo todos los skins Ya no me está tocando Ninguna skin Que me salga que Que es la primera vez que me tocó Ahí está No tenía yo la retro lancer Bueno nos quedan 2 packs Carta legendaria No Creo que si vamos a tener que comprar más Carta legendaria No Pues bueno amigos Vamos a comprar 10 más De 2000 Le digo que son los packs que valen la pena Los de 2000 De igual manera el día de ayer estuvo disponible la experiencia por 8 Lástima que no pude aprovecharlo A ver que sacan el día de hoy Recuerden que solo tarda 24 horas Y lo quitan La experiencia por 8 A las 12 del día lo quitan Y va a estar disponible otra nueva recompensa del día Aquí tenemos otra tarjeta legendaria Esperemos que sea El Imago Para ya tener los 2 personajes A huevo Ya tenemos los 2 personajes Temáticos De este año Vámonos a personalización Para que ustedes los vean Ya por fin contamos con estos 2 personajes Vamos a estar haciendo Directo el día de hoy Vamos a estar en stream Aquí estrenando los personajes Ah bueno aquí Ah de igual manera dieron este skin de la Lancer El día de ayer Por pues iniciar sesión Iniciar el juego Te daban el skin Aquí está el Oscar Duende Navideño Está genial la verdad La punta de sus zapatos Parecen así de tribales Está bien chistoso Vamos a dejarlo Y nos vamos a enjambre Me tenía yo puesto al Imago con suéter Que de igual manera Para aquellas personas Que no tengan este personaje Lo más probable es que lo van a dar En estos días Así que pendientes Y aquí está el Imago De pan de jengibre Está muy genial Este está muy chido Su cara de molesto Está chido Así que amigos Si ustedes no están suscritos al canal Que se suscriban Que compartan este video Y que dejen su mega like Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!